Mi querido Zahid Muelitas Palao, ¿es verdad mi hermano que Mariribarren fue el cupido entre tú y Lava y Gorria? ¿Qué dices ahí? Ya, eso es totalmente falso, eso es totalmente falso. ¿Y quién fue tu cupido? El que fue cupido, en serio, hasta que le dicen alcahuete, fue este Facundo. Facundo, lo tenía bien guardadito. Pero yo creo que él hace de cupido y él está solito. ¿Y cómo te encuentras, la verdad? ¿Estás feliz? ¿Estás en un momento bonito? Porque la primera etapa es tan bonita. Yo estoy tranquilo, sí estoy feliz, ya yo vengo feliz desde antes, solo que... Estás complementando. O sea, ¿cómo te puedo decir? Es claro, es un complemento y nos estamos conociendo, nos llevamos súper bien, estamos saliendo y nos gustamos y... Tu felicidad se ha incrementado. Y que fluya, pues, ¿no? Que se den las cosas como tengan que dar. Claro que sí. Les va a ir muy bien. Viene una pregunta de Brenda Carvalho. ¿Qué te vas a leer? ¿Es verdad que Alejandra te ha dicho que la parte de tu físico que más le gusta, además de tus dientes de chicle, son tus labios ultra carinosos? ¡Oh, prensito! Demasiado fortune. La verdad que, como estamos en horario de protección al... No, mentira. Ay, ya me moría. No, mentira, mentira. Este... Lo que más me llamaba la atención, de la vez que ustedes me robaron el título Mario Ribarren de las nalgas más... Ah, de tu totó, sí. O sea que tu totó está triunfando en este momento. Me llamaba la atención, pues, ¿no? Tulita, yo quiero decirle algo a Zahid. Es verdad, es verdad. Zahid, yo públicamente te quiero agradecer y te voy a decir sinceramente, ¿ah? Porque a mi amiga Alejandra Baigorria la he visto contenta en Emprendedor Ponte las Pilias. Y me encanta verla así, sonriente y feliz. Es que eso es lo ideal, pues, ¿no? Todos merecemos ser felices. Si uno no le hace daño a nadie, o sea, increíble, pues, ¿no? Bueno, entonces vamos de frente al grano. Y Alejandra es una chica así, alegre, feliz. Alejandra es una excelente dama. Y hay otra dama en tu vida que es importante, que es tu madre. Tu madre ya sabe que estás dándote besitos en la boca con Alejandra Baigorria, sí o no. ¿Qué opina, María Rosa? ¿Qué opina? No, mi mamá sabe todo. ¿Y qué te ha dicho? Porque las mamás nunca se equivocan. Uy, mi mamá era pero bruja. Hubieras hecho caso. ¿Qué me ha dicho mi mamá? Mi mamá me dice, si hijito, si tú eres feliz, adelante. No le estás haciendo daño a nadie, adelante. Y el concepto que tiene...